Para esta importante victoria 2 a 1 del rojo frente a Godoy Cruz. A los 3 del segundo tiempo, jugada a puro vértigo y habilidad de Matías de Federico para ganar en espacios y después resolver con este centro para la llegada goleadora de Leonel Lúñez, otro de los buenos en el rendimiento independiente esta tarde. Y recién lo decía este señor Fabián Asman, el error en la última línea, en la asignación de las marcas le permite llegar solo a Sigali, el cabezazo la pierde Asman, el rebote en Tito Ramírez y el goleador del torneo igualaba el partido uno por bando. Esto hizo que Independiente decayera en su rendimiento, pero la última la perdió Villar, gran pase de Omar Ferreira para la llegada de Marco Pérez y una definición del colombiano que intenta reconciliarse con la gente, recomponer su relación con la gente Independiente.